Cómo mola vivir para mí, con poquitas cosas ser feliz Cómo mola reír y volar, en esta vida solo disfrutar Cómo mola caerse y decir, me levanto con más fuerza pa' seguir Cómo mola poder imaginar, hacerte un sueño realidad Siento frío y se me encoge el corazón, no consigo ver la luz del sol No hay tiempo pa' pensar, ni puedes ir pa' atrás Amárrate la chancla, empieza a caminar No quiero saber mi destino, solo buscar y trazar un camino Cómo mola vivir para mí, con poquitas cosas ser feliz Cómo mola reír y volar, en esta vida solo disfrutar Cómo mola caerse y decir, me levanto con más fuerza pa' seguir Cómo mola poder imaginar, hacerte un sueño realidad